Ella se encuentra siempre en el ojo de la tormenta. Es aplaudida y cuestionada a la vez y ha demostrado ser la piedra en el zapato de varios de sus colegas. Mientras otros la admiran, la odian y la aman. Hoy voy a tomar un café con Carmiña Masi. Bueno, ¿y cómo te fue el año? ¿Cómo te va en tu carrera, Carmi? Hija, este fue para mí creo que uno de los mejores años de mi vida laboralmente y en todo sentido, tuve muchísimo trabajo, muy cansada también. O sea, trabajar hasta las 12 de la noche es... Claro que canso. Es todo un tema, tener que ir a dormir al día siguiente, tener que arrancar temprano, hacer todas tus cosas, bajar la adrenalina del vivo, es como que cuesta para tratar de dormir. Y pensé que ni dormía, dormía 3, 4 horas y así. Pero fue un año tan genial, tan, tan, tan genial. No esperé que me salga todo tan bien y que haga bien todos los trabajos que se me pusieron. Así que, brillante 2017. Carmi, ¿qué es lo que está cambiando? O sea, tenemos estilos absolutamente distintos vos y yo. Sí. Y entonces uno dice, ¿cómo estamos las dos simultáneamente encajando? ¿Qué quiere ver la gente en televisión? ¿Qué quiere escuchar? ¿Por qué las señoras te retan y te miran? Mira, nunca me voy a comparar contigo, por supuesto, por los años, la experiencia, ¿verdad? Pero yo creo que conmigo la gente como que aprendió o a entenderme o a curiosearse conmigo. Y hay mucha gente que no me soporta, pero me va a escuchar en la radio para criticar y me va a mirar en televisión para criticar. Y eso es lo que yo digo. El día que vos pases desapercibido, se acaba tu carrera. Esas preguntas que van haciendo ustedes, como cuando le preguntaste a varios hombres, inclusive a mi marido, si se masturbaba. Sí. Porque yo he hablado de sexualidad en televisión, ¿verdad? Sí. Bueno, y hablé de la masturbación. Que es algo sano. Claro. Bueno, pero yo nunca le pregunté a nadie, ¿te masturbás? Y entonces vos decís, ¿hasta dónde, no? Hoy está todo tan open. Cuando le preguntaste a los candidatos, moría de risa. Lo de Santiago Peñas fue... No, no, no. Fue así como que... Y me gustó mucho que él se haya mostrado sin ninguna careta, olvidándose que estaba en campaña, porque incluso creo que mucha gente le criticó. No, pero le puede perjudicar eso. Ay, el pajero que quiere ser presidente, le digo, por favor, o sea, acá la gente te caretea y hay nadie bobo, hay nada. Doble moral en todo. Y me gustó eso. Muchos se animan a mostrarse así tal cual son. Es un bloque genial. A Emilio García le sacamos muchas cosas también. Incluso hay gente que se quiebra al aire acordándose de cosas así un poco tristes, ¿verdad? Y es muy genial lo que conseguimos con esas preguntas, ese bloque. Durante el programa hemos pasado varias veces tus notas, tus peleas o no con tu ex. Pero lo que yo quiero rescatar de todo eso es el hecho de la violencia. Hemos tenido años de... Dicen que lo que hace es denunciar mucho más, tenés recursos, llamar al 137, al 9-11. Y lo que vos decías dentro de tus descargas que hiciste era hablar de una violencia psicológica, ¿no? Sí. Y bueno, es muy importante desde tu mirada, Carmiña, porque hay muchas chicas que te siguen, muchas jóvenes, y que están tan enamoradas, obnubiladas, que no se dan cuenta que están siendo víctimas. Venía como aguantando tantas cosas que se estaban diciendo en televisión sobre mi vida, sobre mi relación. Y cuando una persona dice en un programa a las 11 de la mañana algo tan íntimo, que solamente sabíamos mi ex novio y yo, me di cuenta que esa persona estaba pasándole info porque a él no se animaba a hablar. Entonces un día yo llego a la radio, a Radio Venus, me voy y me siento enfrente de Ángela Aguilera, mi jefe, a llorar, bueno, aguantaba más. Le dije, no aguanto más, no sé qué hacer. Y él me dice, mira mamita, si querés hablar, habla. Si no querés hablar, no hables. Este es tu lugar, este es tu espacio, como quieras. Ok, me acuerdo que fui al patio, me habré fumado cinco cigarrillos de seguido. Sí, fumo bastante. Fumé, ¿verdad? Tomé un agua, me siento ahora, ahora entra al aire, y me dice mi compañero, Rorro Bracho, ¿sabes lo que vas a decir? No, le dije. Aire, así. Y tú cuando respirás, donde empiezo a hablar, a hablar y a contar, y no me di cuenta que dije cosas, ¿verdad? Que tenían que ver con cosas que yo no tenía por qué aguantar. De pasar por un maltrato psicológico, maltrato verbal. Alguien que te quiera hacer de menos, capaz por una inseguridad de él mismo. Cuando te dicen tu trabajo, no se vio para nada. Que eso de sentarse en frente a un micrófono, te vas a un canal y te maquillan y te peinan para hablar. Y vos decís, pero espera un poco, ¿será que tiene razón? ¿Será que tal cosa? Entonces cuando te quieren tirar para abajo, y ya no sabés qué hacer o dónde correr, y ahí está, que decís, no, pero él me quiere. Yo puedo hacer que él cambie. Porque estás tan enamorada, ¿entendés? Eso no se creemos todas. Estás enamorada y decís, yo voy a hacer que él me quiera. O cuando te pide perdón, ya estás tan feliz, lo único que querés es abrazarle para dormir. Hasta que un día decís, basta, que fue lo que a mí me pasó, ¿verdad? Fue, como te dije, un largo proceso de ruptura. Y ese descargo hizo que se viralice, ¿verdad? Y que mucha gente me escriba al privado en las redes a decirme, gracias a eso pude salir una relación, me sirvió muchísimo, pasé por lo mismo, como estoy pasando por lo mismo, ¿cómo haces para tener fuerza o lo que sea? Y todo está en tu familia. Yo un día le llamé a mi mamá llorando, le dije, mami, ¿pasó esto? Mi mamá en 10 minutos llega, me dice, trae una valija. Yo seguía llorando, de verdad, me acuerdo que estaba haciendo un toalla de bañarme, horrible fue la situación. Agarra a mi mamá, carga ropa, ¿dónde están los perros? Ahí está la comida de los perros, vamos. Yo sufrí en esa ruptura, como siempre se dice, la mujer de verdad hace el duelo en pareja. Y yo hice todo mi duelo, incluso nosotros tuvimos un súper viaje. Sí. Y un mes después ya nos separamos de eso, que como que en ese viaje parecía que estaba todo bien. O sea, de viaje todo es perfecto. Y al volver, bueno, pasar lo mismo y ya no. Hay cosas que ya no tienen solución. ¿Por qué pensás o siempre decís que vas a morir joven? ¿O es un cliché, algo que decís para, bueno? Yo tengo una teoría. Yo nací el 1 de junio, el mismo día que nació Marilyn Monroe. Marilyn Monroe murió a los 36, ¿verdad? Murió joven y exitosa. Hoy, ¿cómo nos acordamos de Marilyn Monroe? Como la diosa bomba que fue. Con muchos que murieron joven y en el momento exacto. Claro, y yo voy por ahí. Por ejemplo, Elizabeth Hurley murió ya de grande y fue hermosa toda su vida, pero murió de grande. Hoy pensás, Elizabeth Hurley, te acordás de su última imagen. Entonces yo, para que quede así como un legado, carmiña, ¿me entiendes? Quiero morir joven y exitosa y no llegar a la decadencia o qué sé yo. Y pensarte de qué manera vas a morir o no. La verdad que no, pero no quiero sufrir. ¿Crees en la institución del matrimonio? Depende. Depende. Yo creo que hoy por hoy la mayoría y gente de mi edad y mi generación se casan porque sienten esa presión social. Necesitan la foto de su casamiento, que todo el mundo se vaya, que todo el mundo... Y después al año, a los dos años, se están separando. Pero ya se casan así, ¿eh? Se casan así. Tengo un amigo que hace poco me dijo, me cansé de la joda, parece que me voy a casar. Y después, ¿estás seguro? Y no sé, pero ya hay que casarse. Y para mí no es así. Yo creo que si te vas a casar, tienes que ser con el amor de tu vida, un amor para siempre. Y no sé si llegar al matrimonio, si podés vivir y que esté todo bien, a no ser que quieras algo más, ¿verdad? Pero hay matrimonios que sí. ¿Tenés miedo a la soledad? Decís, voy a tener hijos porque no sé qué va pasando. Amo, amo la soledad. Amo estar sola, amo estar sola en mi casa, en mi pieza, oscuridad, celular, así apagado, en silencio, para nada. Me encanta. O sea, ¿no tendrías hijos para evitar la soledad? No, a mí no me nace eso de tener hijos más allá de que ahora tengo 31 años, ¿verdad? Porque es como que yo no quiero traer hijos a este mundo. Me parece un mundo tan macabro y tan difícil de ser criar a un hijo porque tenés que, o sea, yo quiero que mi hijo tenga la educación, que yo tuve una buena educación, un buen colegio, que aprenda idiomas, que esté bien vestido, que tenga, qué sé yo, todos los gustos que a mí me dieron. Y creo que no, como yo soy muy egoísta, pero yo tengo miedo al atraer al mundo, qué sé yo, si tenés una nena, ¿cómo haces para que tu nena no se encame con cualquiera? Para esto, si tenés un varón que no le embaraza a cualquiera, a mí me asusta este mundo, prefiero no tener hijos, estoy feliz con mis perros. ¿Cuál es tu día ideal? ¿Un domingo vos trabajás o no? ¿O descansas? Ahora trabajo los domingos, que estoy a cargo de la conducción de Teleshow más. Antes era los domingos, mi día que me quedaba encerrada a mirar Netflix, a pedirme una pizza y no me movía de ahí. Y ahora, no sé, creo que los jueves me gusta, porque los jueves generalmente me gusta salir después de trabajar. Hoy mi día, los viernes odio después de salir los jueves. Claro. ¿Por qué te odias? Porque tomás. Y porque salís, tomás, te quedás a ta tarde. Nosotros le llamamos a un boliche el agujero negro que nos llamamos los jueves donde te chupas. No podés salir de ahí a las 2, a las 4, a las 5 solemos salir y bueno, al día siguiente es una tragedia ir a trabajar, pero... Y estar bien. Hay que cumplir con tu trabajo. ¿Qué pasó? ¿El guaraní te ayudó a estar donde estás? El guaraní fue mi escuelita. O sea, el episodio que tuve con el guaraní en el 2011 fue mi escuelita para que hoy no me afecte absolutamente nada de lo que la gente me diga. En ese momento a mí me deseaban todos los días, ojalá te mueras, ojalá se muera tu mamá, ojalá tenga cáncer, ojalá tenga sida, ojalá. Y yo decía, ¿qué te pasa a esta gente? ¿Verdad? Y eso me sirvió. Fueron como, creo que fueron 2 semanas de hostigamiento. Pero a partir de ahí se te abrieron las puertas también. Yo creo que eso fue en abril del 2011. Yo continué en Radio Venus hasta diciembre. En diciembre renuncio, me doy vacaciones con mi ex novio. Y yo estaba en Mar del Plata cuando me mandó un mail cachete. Cachete Moles y me dice, te queremos invitar a un casting. Comento, a mi novio. En ese momento ¿Quién era tu novio? Era Ale Regnoto, que era mi novio, mi novio de 5 años. Y me dice, vamos, volvemos. Y si no quedás, seguimos vacaciones, me dice. Y vos decís, sí, vamos, vamos, me dice. Nos volvimos acá. Creo que fue un fin de semana, hice el casting, me llamaron otra vez, me llamaron otra vez y quedé y así fue. Sí me di cuenta que, que ya no estoy, a ver, que no soy querible en el sentido de que yo creo que ya no voy a volver a tener una pareja estable. Hoy me he vivido. No, con 30 años no podés pensar en eso. ¿El amor se te cruza o vos creés que hay que programarlo? No, para nada. No, no se programa, para nada. Pero creo que, que no soy muy aguantable. Entonces. Carmi, ¿te sentiste acosada alguna vez? Acosada, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo manejaste la situación? En ese momento no sabía manejar. Después de un tiempo dije, espera un poco, esto fue un acoso. Y hoy por hoy ya no me pasa por suerte y creo que tiene que ver con, cómo vos te he mostrado con el carácter que tenés y el miedo al escrache también. O sea, hay gente que me dice, ay no, me vas a escrachar. Creo que por ahí va o porque, qué sé yo. ¿Vos crees que intimidás a los varones? Muchísimo. Mis amigos me dicen, yo les digo, che, pero ¿qué tengo yo que no se me acerca a nadie de repente? Yo siempre hago el chiste que en mi celular me abra la batería tres días y nadie me escribe. Me dicen, no, intimidás, intimidás, porque, no sé yo, mostrás esto en la tele o en la radio, como que nadie se anima a ir por ahí y eso. ¿Hasta el próximo café? Hasta el próximo café, pelu. ¡Gracias!